Amigos de Jorginho Sports, estamos a punto de iniciar una nueva temporada. Hay cambios en el equipo, hicimos una renovación, pero seguimos teniendo los mismos objetivos. La vez pasada nos quedamos en semifinales, así que esperemos que esta temporada nos vaya mejor. ¡Los viernes! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Jobranme cabrones! ¡Ah! ¡Lo estás grabando! ¡Javier! ¡Javier! ¡Tú con uno! ¡Vivo! 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 ¡Métela! 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 Agarra, agarra Agarra, agarra Aguanta, aguanta Acábala, de una Pícala, pícala Agarra 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 Aguanta, aguanta, aguanta ¡Muscríbete! ¡Más! ¡Mu'!! ¡Sí, Oliver! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Sí, Oliver! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Sigue, sigue la jugada! ¡Salt, sal minoría! ¡Buena, Kevin! ¡Bien, Kevin! ¡Coquá, Kevin! Izquierda Martínez ¡Corre! ¡Sí llega! ¡Sí llega! ¡Sí llega! ¡Tú! ¡Solo! ¡Solo! ¡Sacoela! ¡Sacera de ahí! ¡Atenuda! salió el Manchester City Kevin, Kevin, otra, otra Kevin, Ch 720 dale, dale, que no tienes siguenle She, She Migrate Fue, fuera, fuera Fue fuera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Falta, falta, no falta, no falta. Otra vez hay chiquitos. Bien jugado. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! Vemos a la corta. ¡Puta madre! ¡Qué buena! ¡Raúl, Raúl, Raúl! ¡Venga! ¡Venga! ¡Te da el valor! ¡Le da el valor! ¡Venga! ¡Venga, el valor! ¡Venga, el valor! ¡Solo, solo! ¡Solo Marcos! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ponete! ¡No pares! ¡No pares! Tomanma Uno nada Largo Largo Véngale Metelo Raúl Mégale 5...6... 에도 Oh mames No mames Chucas ¡Chuca!